hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y ya les traigo un unboxing de mis primeros obsequios por así decirlo previo a mi cumpleaños porque mi cumpleaños se acerca al 15 así que acá les traigo un unboxing de lo que hasta el momento hasta el momento me ha llegado que son el peluche de bellota de las chicas superpoderosas y esta bellota y este es el juego de fifa 18 con la actualización de la copa del mundo de rocia 2018 ojalá si quieren que haga unos gameplays para mi canal de azúcar macho coleccionista y gameplays gente pues díganme en los comentarios y hacemos un mundial de rusia si dependiendo primero hay que esperar hasta que cargue el juego ya lo metí hay que esperar hasta que cargue y luego podremos hacer una copa del mundo de rusia 2018 con la selección de perú de colombia de méxico la que quieran eso depende de ustedes que está el juego de cómo se ve se veía fifa 18 como se ve a 18 en playstation 4 aquí está la imagen de cristiano ronaldo que en ese momento fue portada esta es como una edición especial exclusiva aquí dice el juego del mundo de golf game ya que están los equipos que se vienen o las ligas que vienen y luego de la empresa y es por eso que es dueña de fifa los dos de fifa así que si quieren que hagamos un mundial de rusia 2018 por primera vez para subirlo a mi canal me dicen espero les guste este unboxing suscríbanse de denle like comenten ahí está el peluche de bellota y este es el juego de fifa 18 ahorita más tarde probaremos la actualización de la copa del mundo rusia 2018 dependiendo que el se cargue espero su apoyo mi gente apoyen mi canal suscríbanse y denle like gracias